2 de febrero, Día Mundial de los Humedales. Hoy celebramos el Día Mundial de los Humedales, pero muchos se preguntan, ¿qué es un humedal? Y, ¿por qué es tan importante cuidarlos y protegerlos? A menudo se considera que un humedal es un terreno inútil lleno de agua, pero nada más lejos de la realidad. En verdad, no es un espacio que haya que drenar, quemar o transformar para su uso o para otros menesteres. Lo cierto es que desde 1900 han desaparecido el 64% de los humedales del mundo. Aprovechamos el Día Mundial de los Humedales para recordar su importancia, ya que son áreas inundadas de agua de forma estacional o permanente en forma de marisma, charco o pantano. También en las costas se encuentran comestuarios, albúferas o manglares. Y si son artificiales, reciben el nombre de salinas, estanques o arrozales. Un humedal es importante porque proporciona agua, ya seas dulce o salada. Además, los humedales garantizan alimento, ya que poseen especies diversas, por lo que muchas poblaciones dependen de estos para recibir comida vital para su bienestar. Los humedales también filtran contaminantes y depuran el ambiente. Igualmente amortiguan la furia de la naturaleza, ya que reducen la altura de las mareas durante las tempestades. Así que, gracias a ellos, especialmente a los costeros, se reduce la erosión y el poder de los vientos y las olas. Los humedales también son almacenes de carbono, lo que es muy importante, pues reducen las emisiones y las amortiguan, sobre todo a las procedentes de los combustibles fósiles. Finalmente, los humedales son excelentes reductos de biodiversidad, pues en ellos viven decenas de especies de seres vivos, algunas endémicas, y brindan medios de vida sostenibles basados en la pesca y la agricultura. Se considera que casi 700 millones de personas viven gracias a los humedales. Por eso, defendamos y protejamos nuestros humedales.